Una libra de cadera no hay cadera, dos libras de cadera no hay cadera, tres libras de cadera no hay cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres voltean, te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coqueteas, vamos a eliminar a la mamá fea, vamos a eliminar a la mamá fea Alza la mano para que te vea, date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita como lo menea, 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 menea Tú te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena Te pones tuta y si te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena, con ese bikini y te ves bien buena Paras el tráfico porque te ves buena, hombres se matan porque te ves buena Pues una libra de cadera no hay cadera, dos libras de cadera no hay cadera Tres libras de cadera no hay cadera, tú la tienes gorda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretean, son firmonas y también son feas Unes flacas como una manguera, unas gordas parecen ballenas Se montan en tu carro y se lo flaquean, pero tu mamita así que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia, será más famosa que gran oriega Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola Pones tu tais y te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena Pones tu cutarra y te ves bien buena Vas a Veracruz y te corretean, vas para Acapulco y te corretean Vas para Vallarta y te corretean, vas para Cancún y te piropean Mi gente aprecia la cosa buena, pues una libra de cadera no hay cadera Dos libras de cadera no hay cadera, tres libras de cadera no hay cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena, tus amigas no la corretean Son firmonas y también son feas, una es flaca como una manguera Una gorda parece ballena, se monta en su carro y te lo flaquea Pero tu mamita sí que te ves buena, vas a entrar digo en la historia Será más famosa que Gran Noriega, te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola, pones tu taxi y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena, pones tu gutara y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretean, vas para Jamaica y te corretean Vas a Puerto Rico y te corretean, vas a Panamá y te piropean Mi gente aprecia la cosa buena Pues una libra de cadera no hay cadera, dos libras de cadera no hay cadera Tres libras de cadera no hay cadera, tú la tienes gorda por eso te ves buena